Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces pienso que se equivoca pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo para que más pasos Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche y si me abrazas en la cama Y si arrancamos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca, tu viento, final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas, ¿qué? Cuando cruces la puerta deja atrás tus dudas y tus remordimientos Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos Cuando te despierte y me veas sonriendo va a tener sentido Todo el tiempo y lo que he desperdiciado antes de estar contigo Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche y si me abrazas en la cama Y si arrancamos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca, tu viento, final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas, ¿qué? Y si te exploro, ¿qué? Y si te entiendo, ¿qué? Y si te siento, ¿qué? Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si arrancamos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca, tu viento, final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas, ¿qué? 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 Gracias.